Y que para la gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy es un vídeo muy pero que muy perturbador Hoy vamos con una youtuber real que fue perseguida por un payaso Si, aquí, vamos a verlo en el canal, así que vamos con esta historia Youtuber perseguida por un payaso Esta youtuber no se daba cuenta que estaba siendo perseguida El vídeo original está en la descripción Vamos a ver diferentes casos y el último es el de esta chica Así que quédate hasta el final, suscríbete si no te has suscrito Deja un pedazo de like, sigue mi Instagram Cuántas cosas, ¿no? Madre mía, cuántas cosas Al final está lo de la chica Podrías hablarles y no tendrías idea de sus deseos ¿Qué dices? Buggy731 es un canal de Youtube Que se dejó de actualizar hace ya 7 años Hostia Rápido vistazo por su canal nos deja ver que estaba mayoritariamente dedicado a los gameplays Si, algo o uno No comenzó así Él utilizó este espacio en internet para subir metrajes que según él Reflejan la experiencia más traumante de su vida ¿Cómo? ¿Una cuenta de Youtube? Buggy notó en varios viajes en metro Que un sujeto parecía observarle todos los días ¡No! Eso simplemente que topaban sus horarios Ya sabes, quizá el sujeto sabía del trabajo a la misma hora que él Vale Sin embargo, no dejaba de mirarle No, no, no Decidió entonces cambiar sus horarios y dejar pasar varios vagones antes de subir Vale, vale, vale Siempre estaba allí No comenzó a grabar hasta que un día cruzó unas simples palabras con él El sujeto le preguntó la hora O sea, una persona cada día ve como otra persona le sigue, ¿no? Hasta llegar al punto de decir Bueno, vamos a hablar, le voy a decir a ver qué es Entonces se pone a grabar y le graba A ver Eso debía ser todo Le pareció extraño Pero siguió su viaje Vale Llegó a casa Se duchó Y salió en su auto a comprar al supermercado Ok Eso las compras Las estaba guardando en el maletero Ok Cuando al levantar la vista Allí estaba el sujeto ¿Dónde el coche? Lo que verás a continuación Es lo que Buggy grabó exactamente en dicho momento ¿En el coche estaba? Mira lentamente Y por favor A ver, a ver, a ver Intenta ponerte en sus zapatos Estoy en sus zapatos, mira Adiós en sus zapatos ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque me hace incomparable Porque no quiero estar cerca de ti Porque me tocó, me habló Y no me gusta Qué mal rollo A mí si me acerca una persona así Y me dice que quiere ser mi amiga Y lleva días siguiéndome Sigue el rollo Sigue el rollo Porque puede ser un psicópata Puede ser una persona que no esté bien Y una persona que dice Vale, pues si no eres mi amigo te matas Entonces síguele un poquito el rollo Sí, sí, somos amigos Vamos por aquí Una comisaría de policía Y adiós O directamente a un hospital O lo que sea Pero Es una persona que le ha seguido durante días ¿Sabes? Y se acerca diciendo que quiere ser tu amigo ¿Vale? Vale, vale, vale En esta oportunidad Puggy le dejó claro lo mejor que pudo Que no eran amigos Y que no lo quería cerca Después de topárselo un par de veces más El hombre ofuscado interpuso una querella Con la finalidad de que se concediera una orden de alejamiento Sin embargo, nada prosperó Sigue ahí el tío Y aún lo seguía a todas partes No le quedó otra alternativa Que comenzar a grabar estas situaciones Como medio de prueba Registros que quedaron plasmados en su canal Imagínate que te sigue una persona Le dices Oye, para de seguirme Dice No, es que tú y yo somos amigos Y te sigo porque eres mi amigo Desde hasta el final Situaciones que te causan asombro Incomodidad O incluso temor A ver Silencio Prueba de ello Tal vez te la pueda dar Sacha Aquí está el payaso Aquí está el payaso Aquí está el payaso Mira, youtuber Pim pam pum Y tranquilamente hay un payaso que la sigue La chica que ahora ves en pantalla A ver Esta joven Es una conocida youtuber Que quiso inmortalizar mediante videoblogs Lo que fue en su momento Un sueño para ella Conocer Corea del Sur En sus primeros videos Se le nota alegre y entusiasta Recorriendo los puntos más reconocidos de Seúl La capital de aquel país Seúl Sin embargo, en medio del éxtasis Que significaba Es que sabe lo que pasa también muchas veces En países asiáticos Como que la gente de occidente La gente que no tiene rasgos asiáticos Pues como que allí destacan mucho Y le piden fotos Por ejemplo, en Japón Japón tú vas y seguramente te pidan fotos Porque es como Una persona que no es asiática Un payaso a lo mejor le sigue por eso A ver A ver En varios de sus viajes Se topó con un sujeto vestido de payaso Vale Pensó que era una ¡Ay! ¿Qué susto me ha dado tío? Es que no me lo esperaba Intervenciones urbanas Vale Sabes donde uno de sus personajes te siguen Y molestan durante varios segundos No obstante Rápidamente se dio cuenta Que estaba muy lejos de ello Cuando Comenzó a seguirla durante cuadras Tomaba el transporte público Y al bajarse Allí estaba Comenzó a preocuparse Y hablar con guardias Pero siempre que lo hacía El payaso desaparecía Ingresó a un recinto comercial Y por suerte Corriendo lo logró burlar Ahí está ¿Y corre? Bueno, 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 bueno Escúchame Bueno, bueno, escúchame De las imágenes hablan por sí solas Aquel fascinante viaje Pasó de ser de un momento a otro Bueno, 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 bueno Me hago caca Me hago caca Muchos hemos pasado Por situaciones donde payasos o mimos Nos molestan en la calle Pero nunca llegan a tal punto De seguirnos así El temor y la angustia Que sintió esta joven Traspasa Encima Encima da mal rollo Porque tiene como una máscara rara Puesta así Que le cubre esto Y la boca no Una terrible experiencia Que aparte de arruinar En las vacaciones Fijo marcada Para el resto de su vida No, 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 no Madre mía Madre mía Míralo ¿Qué? Número uno Bueno, vale Número uno Vamos con el número uno El caso más perturbador Quédate hasta el final Y el video que marca el término de este top A ver Es tal vez uno de los más intimidantes Que se hayan registrado en materia de acoso Vale Sin embargo, al mismo tiempo Muestra la agilidad mental de la víctima Para salir de esa angustiante situación Están grabando en directo Todo ocurrió en un directo Que el famoso youtuber Jake Vale Parece Tailandia, eh A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Este lo hemos visto Este lo hemos visto La chica se le acerca al chico Porque estaba siguiendo por este hombre Y se le hace como grupo de amigos Así que lo tomó con total naturalidad Sin embargo Aquella joven se unió al grupo Por un motivo completamente diferente Es porque le estaba siguiendo Y le dijo todos después Que este hombre No dejaba de seguirlas Mira Míralo 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 Mira el hombre El tipo sin pudor alguno Se queda observándola fijamente Es que hay gente, tío Que está muy mal de la cabeza, tío De verdad O sea, has visto como se le ha quedado mirando En plan Incluso cuando ya estaba en el grupo de amigos La chica después revelaría Que fueron varias las calles Que tuvo que transitar Con este tipo Mira el tío Como se queda mirando Mira el tío Mira el tío Como se queda Que según ella Ha sido la mejor Que ha tomado en su vida Ya que observando la apariencia Mira el tío, eh Indudablemente estuvo en lo correcto Este era un hombre ya adulto Que probablemente Pasaba desapercibido En todas partes Quizá era un padre de familia Bueno Un trabajador Alguien aparentemente normal Pero con espeluznantes deseos detrás No cabe duda alguna Que tanto este caso Como los otros Nos demuestran Que en cualquier momento Uno puede verse envuelto En una situación así Me encanta como narra Breaking Man Que el vídeo original Está en la descripción Podéis pasaros Y podéis darle Muchísimo amor Pero sobre todo El caso de la chica esta Es que Escúchame Mira Es que escúchame Que miras tu payaso ¿Quieres pelea? Cuidado, mucho cuidado De siempre estar atentos Nada Hay gente muy mala en el mundo Pero también hay gente muy buena Así que Cuidado con la gente mala Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Nos vemos mañana con más Hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete